Residentes en la calle La Guardia del sector de Villa Consuelo denunciaron que agentes de la policía mataron a un joven sin razones aparentes. Noemí de la Cruz visitó el lugar y nos tiene los detalles. Noemí. Gracias a los dos vecinos en Villa Consuelo se lanzaron a las calles en protesta por la muerte del joven Carlos Ismael de los Santos, quien supuestamente fue asesinado por la policía el pasado lunes en la noche. Sostienen que miembros de la uniformada de Villa Consuelo le pedían dinero constantemente y niegan que el hecho se produjo en un intercambio de disparos, sosteniendo que él mismo no portaba armas de fuego. Agarró la policía, los topos y le caían atrás. Él se subió por una azotea y cuando ellos subieron, él les dijo que por favor no lo mataran. Él se mete por una quinta, por un edificio desesperado. Allá lo agarran y le entran a golpe y lo tiran para abajo. Lo tiran. Lo tiran para abajo y abajo, él con los pies partidos. Le decían, no me maten que yo tengo cuatro hijos, no me maten que yo tengo cuatro hijos. Ahí mismo se fue la luz y sonaron los plomatos. Blum, 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 blum. Y el tipo desalmado dice, no. Después que le entraron a golpe, que le dieron golpe sin piedad, lo agarraron y lo mataron delante de todo el mundo porque había gente ahí, diciéndole, su esposa estaba ahí. No lo maten, no lo maten y ellos lo mataron. Los restos de Carlos Ismael son velados en su residencia ubicada en la calle. Los guardias del referido sector, mientras que la zona es vigilada por un contingente militar. De mi parte es todo. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.